Saludos, videntes y seguidores de CNS Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 10 de septiembre salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. Y hoy, recuerde que continúa la ley seca y el toque de queda hasta las 4 de la mañana. Y hoy justamente 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La Secretaría de Salud del Departamento del Cesar trabaja en los casos de autoeliminación en tiempos de pandemia. Por ello, la sectorial habilitó las 24 horas la Línea 125 como apoyo de atención psicosocial y prevención de eventos de salud mental. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 289 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 13.777 ascienden las cifras de contagiados en el departamento. 8.440 se han recuperado, 4.821 se encuentran aisladas en sus casas, 85 están hospitalizadas, 55 están en UCI y 376 han fallecido. Nuevamente, el personal asistencial del Hospital Rosario Pumarejo de López entra en cese de actividades por incumplimiento de los acuerdos pactados en la mesa de concertación que se llevó en días pasados con la gerencia de la S y diferentes organismos de control. Los especialistas no han recibido su pago, los pacientes no han vuelto al hospital, no se tiene contrato con ninguna EPS. Dos reclusos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Trama Cuba, dieron positivo para COVID-19. Los presos se encuentran estables y aislados en su celda, así lo constató la visita que realizó recientemente la Personería Municipal. La gobernación del Cesar entregó en Aguachica un vehículo equipado del INPEC para el fortalecimiento del Instituto Penitenciario y Carcelario. En Bogotá fue capturado Eliezer David Torrado Jiménez, de 26 años, natural de Valledupar, sindicado de abusar de una niña de 11 años en el barrio Ciudadela, 450 años, y lo procesaron por los delitos de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años y acto sexual violento agravado con menor de 14 años. Al final de la judicialización, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intrambural. El padre del detenido, identificado como Eliezer David Torrado Montero, fue condenado a 32 años de prisión, quien también participó en la violación de la víctima. Además, fue hallado culpable en el abuso de dos menores de edad. Se imponga la idea de aseguramiento y el cumplimiento efectivo de la misma de carácter intramural. Un mototaxista fue detenido por la comunidad y posteriormente capturado en el barrio Los Fundadores en horas de la tarde de ayer, sindicado de presuntamente intentar abusar de una pasajera, una mujer de 22 años. Se trata de Javier David Méndez Ahumada, de 28 años, a quien le hallaron elementos de uso privativo de la fuerza pública y un arma de fuego. Este sujeto, además, es indiciado por el delito de hurto y había sido cobijado en la detención domiciliaria, medida que infringió. Tres hermanos, identificados como Gualberto Barrasa Morales, Carmelo Barrasa Morales y Wilson Barrasa Morales, fueron heridos a bala en medio de un intento de hurto que se registró ayer en el barrio Pupo de Valledupar. Los delincuentes se transportaban a bordo de una motocicleta y uno de ellos fue detenido y agredido por la comunidad. Las autoridades le hallaron en su poder un arma de fuego usada para cometer la acción vandálica.